Un hombre llamado Ricardo Ríos y quien es residente de la ciudad de Escobar, Texas, está siendo buscado por las autoridades ya que cuenta con varias órdenes de arresto en su contra por distintos delitos. Autoridades del Condado Star dijeron a este medio de comunicación que este hombre cuenta con un largo historial criminal y dijeron que desde el mes de febrero del presente año está siendo buscado ya que enfrenta distintos cargos, entre los cuales destacan evasión al arresto, resistirse al arresto y violar la orden de libertad condicional. Según datos, hace algunos meses se efectuó un operativo entre varias agencias para lograr su captura y al acudir a su residencia, este logró burlar a las autoridades logrando huir de la justicia. Los oficiales del Condado están pidiendo de la ayuda del público en caso de saber su paradero o en caso de ser visto. De ser así, denúncielo al 956-487-5577. Su llamada será confidencial.